¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pero ya sus cabecinas, papá, lo híjose de... ¡Ahí la alvierla del miércoles! ¡Aquí la alvierla del miércoles! ¡Qué bueno, muy bien! ¡La rica cabrera! ¡Mamita! ¡Názaro! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay mucha manita! ¡Qué bueno, Sayredo! ¡Ahí didnto! ¡aborada del miércoles! ¡Cuídense américa! ¡ kilowatina del miércoles! ¡JIRA! ¡Yo voy a llegar, más Phantom! ¡Ya! ¡Bravo, eso lo va! ¡Cuidense amble, que cada día va a comprar Mi voz llamaba, llegó a la cajita, no me pago, y la cajita, no me pago, se me pago, se me pago, se me acalaba, no me pide la hora, no me sovaspa, mi cuerpo acababa. Oiga, mi rebea, sin que me ha dado el que vea, aquí va a poco, aquí va a pelear, y gente de Cali, que no te juntea. Y una botella, y lo metaleca, que mi rebea, la gente respeta. Oiga, mi rebea, sin que me ha dado el que vea, para despacito, si ya va a prendido, sigo manejando, se me pago, en ese tiempo, en el todo, en el siglo, y de pronto, en elante, para hacer mamón, se me pago, oiga, mi rebea, que mi rebea, sin que me ha dado el que vea, oiga, mi rebea, sin que me ha dado el que vea, eso, 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 jajajajajaja. Oiga, mi rebea, sin que me ha dado el que vea, oh, y que mi rebea, sin que me ha dado el que vea, ¡Está borracho, nieto! ¡Está borracho, nieto! Barrazo que te agreda, y al costado, y al interno, y al costado.